Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para hablarles de el final de Cotas en Bolivia. Para las personas que no sepan, Cotas es una empresa de telefonía, cable e internet. Brinda servicios como lo es el cable por televisión, internet, ADCL y teléfonos, básicamente. También suelen hacer los típicos combos, hacer alguna que otra promoción. Y en mi opinión que yo he sido cliente de Cotas, pues deja mucho que desear la atención al cliente. Deja mucho que desear y realmente hace años que pude salir de ese contrato que teníamos de un par de años. Por suerte pude salir. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Cotas? Alejan a 6 empleados por robo de 6 millones en Cotas y Dajar se querella. Los implicados fueron suspendidos y alejados de sus funciones tras una auditoría. Eran funcionarios de mandos medios y bajos. Cotas activó procesos de conciliación y arbitraje con proveedores y suspendió el programa Cotas en Cuotas. Dajar reclama deuda. Esta promoción de Cotas en Cuotas era una promoción en la que tú pedías un artículo a crédito siempre y cuando tuvieras un servicio de cuotas. Si tú tenías Cotas Cable, podías adquirir esta promoción, conseguir un producto, adquirir, comprar un producto a Cotas y te lo daban a cuotas, a crédito. Ese era la promoción. El robo sistemático detectado por la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz, Cotas, al programa Cotas en Cuotas, a través de solicitudes ficticias de equipos electrónicos, trae cola. Seis funcionarios, cuyos cargos corresponden a mandos medios y bajos, fueron suspendidos y alejados de sus funciones tras los resultados parciales de la auditoría que establece un daño económico de 53 millones. De bolivianos, más de 7 millones de dólares distribuidos entre 6 funcionarios, aparentemente, que son los sospechosos que ya los han quitado del trabajo, por lo menos de a 1.200.000 cada uno, equivaldría al robo millonario. Es sorprendente. Los resultados preliminares de la auditoría permitieron constatar el robo cometido a Cotas por 6 funcionarios de la cooperativa, cuyos rangos corresponden a mandos medios y bajos, por un valor estimado de 53 millones. En el periodo de 2017 y 2018, es decir, que durante dos años, durante dos años, estos funcionarios le robaban a la empresa a Cotas, que es una empresa privada, por lo tanto, sus precios son, obviamente, adecuados a una empresa privada. El hallazgo del fraude se produjo dentro de las actividades del control de ejecución presupuestaria, habiéndose verificado ciertas inconsistencias, concretamente pagos a proveedores por solicitudes ficticias de equipos. Los implicados generaban pedidos irreales de equipos de electrónicos, televisores, computadoras, aparatos celulares, Playstation, DVD, para conseguir un pago de cotas al proveedor, violando procedimientos con datos falsos para burlar los controles y pasar desapercibidos. A decir del ejecutivo, los involucrados en el robo pertenecen a distintas áreas y tienen diferentes grados de participación y responsabilidad. Se han iniciado acciones administrativas y legales y se ha requerido a los involucrados la reparación del daño. Está en curso la recuperación del dinero a través de mecanismos legales activados y se aplicará a las sanciones penales las que correspondan de acuerdo al grado de participación y responsabilidad de los funcionarios. ¡Wow! Entonces, esta manera de robar era la siguiente, que durante estos dos años, un funcionario realizaba una solicitud falsa a nombre de los socios de cotas, mediante email, con la solicitud recogía el equipo proveedor, el proveedor recibía la solicitud vía correo electrónico y entregaba al equipo. Los equipos nunca llegaban. El funcionario y sus cómplices se lo quedaban. ¿Para qué? Me imagino que para venderlo. Me imagino, porque no tiene otro sentido el que dártelo. Porque robar equipo durante dos años es... no hay donde... ¿Para qué vas a tener tantos equipos en tu casa? Me imagino que es para venderlos. La cooperativa no recuperaba el valor que pagaba por los equipos a los proveedores. ¿Cómo se lo descubrió? Una auditoría detectó las anomalías y seis funcionarios fueron despedidos. Se activaron los mecanismos legales y administrativos para recuperar el dinero. ¿Qué pasa con Tajer, la empresa que está querellándose contra cotas? Cotas había suscrito un contrato con esta empresa para que sea la que provea los equipos. Ah, ya veo. Ahora reclama a la cooperativa que le pague una deuda de 22.3 millones de bolivianos por la entrega de los aparatos y cotas. Se niega a hacerlo. Y eso, pues, no está para nada bien. Si tú has tenido un problema con tus funcionarios, aunque claro, no sabemos cómo es el contrato que tienen cotas y dajer, por lo tanto, lo único que podemos hacer es discernir con la información que tenemos a mano. Por lo tanto, si el problema es de cotas netamente, que por supuesto, Tajer está en todo su derecho de pedir y exigir que se le pague el dinero, que se ha invertido con tantos equipos que fueron robados por empleados de cotas. Y a mí me sorprende bastante porque tengo entendido que un funcionario de cotas, un empleado de rango, como lo dice ahí, bajo, pues no gana nada mal. No ganan nada mal. Hace un par de años, cuando una amistad mía fue a trabajar a cotas, una amistad femenina, el pago que recuerdo que me comentó aquella vez era aproximadamente unos 4.500, más o menos, bolivianos, y no era de un rango elevado, es decir, era, por lo que me dijo, no tenía un cargo alto. O sea, era, atención al cliente. No sé si eso sea un cargo bajo o un cargo medio, realmente no lo sé, porque yo no trabajo hoy. ¿Y qué necesidad? ¿Qué necesidad tienen? ¿Qué necesidad tienen de robar? Pues obviamente la condición a ser ladrón, amigos míos. Cotas y Tajer se acusan mutamente de incumplir el contrato en lío por robo. O vaya. La telefonía asegura que su proveedor no cumplió los requerimientos exigidos, como pedir documentos físicos a la hora de entregar equipos que nunca llegaron a sus socios. La importadora refute sus argumentos y reclama 22.3 millones de bolivianos. A ver, mientras la identidad de seis personas involucradas de robo, que causó un hueco financiero de más de seis millones de dólares en la cooperativa de termicaciones en Santa Cruz, está en reserva, es decir, no se ha dado el nombre o la identidad de los involucrados, tanto la institución como la importadora Tajer se acusan de incumplir el contrato. En ambos se escribieron para activar el programa Cuotas en Cuotas. En la víspera, la cooperadora de telecomunicaciones hizo pública las cifras frías sobre el daño que causó el robo efectuado a través de este programa. En él, que sus socios accedían a equipos electrónicos mediante una simple solicitud, que pagaban en facturas anexadas a la telefonía. En pero, una auditoría detectó que seis de sus funcionarios realizaron requerimientos falsos, con lo que retiraban los artefactos. El robo se realizó, bueno, eso ni es de lo que sabemos. Esta gente, según Cuotas, no trabaja más en la institución. En esta coyuntura, los principales efectivos prefirieron el silencio y asignaron como único vocero a Telma Méndez. Ok, eso está muy extraño. Si alguien te roba, ¿por qué tú no quieres decir su nombre? Eso es realmente insólito, a no ser que tengan por contrato no revelar información de sus trabajadores, que también puede ser un buen argumento, pero no lo sabemos. Simplemente estamos especulando las posibilidades. ¡Wow! Un robo millonario. Dos años. Siete millones. Y la empresa Cuotas no quiere o no provee los nombres de los que realizaron semejante robo, amigo. Es impresionante. ¡Wow! ¿Qué opinas tú? Bueno, mi opinión sobre este tema es que este podría ser el final de Cuotas. Además, si es que existe una denuncia legal, si se van a los tribunales, que esto me imagino que va a costar muchísimo dinero, a menos que arreglen antes de que la cosa vaya más. Que por lo que veo, esto va a ser bastante serio. Y van a ir a los tribunales, van a ir ante un juez, van a tener que realizar un juicio respecto a todo esto. Quien incumplió primero, quien arruinó lo que es el programa este, esta promoción, será el que corra con todos los gastos. Y si todo va en contra de Cuotas, me imagino que puede representar la responsabilidad que eso implique, puede representar que la empresa de Cuotas quiebre. Que quiebre. Y pues ya no tendríamos una empresa más que provea internet, cable y teléfono en Bolivia. ¡Wow! ¿Qué opinas tú? Por favor, déjame abajo en la descripción, perdón, en la caja de comentarios, tu opinión. Muchas gracias por ver este video, y nos vemos en otra oportunidad. Veremos qué pasa con Cuotas. Estaré, por lo menos yo, estaré al tanto. ¡Hasta luego!